Bienvenidos a la información deportiva, terminó el Senior Master en la cancha Marte número 1 en la ciudad de Medellín. Buena asistencia de público y buen partido. Empezó ganando el Quindío con este gol de Wilder Medina. Quedó colgado Juan Carlos Henao y apareció Medina y la metió para el 1 por 0, comenzando el partido apenas. Y en esta vez colgada Omar Hernández del departamento del Caldas, puso el 1 por 1 el arquero del Quindío, era Eduardo Blandón. Buena definición. Se quedó con 9 hombres Quindío, fueron a los penales Gustavo Cabrera, se lo ataja Juan Carlos Henao y el último cobro fue de Carlos Arias para la victoria del departamento de Caldas.